Hola mis queridos y mis queridas Capricornio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi querido y mi querida Capricornio. Vamos a ver inicialmente un mensaje especial para ti de parte del Arcángel Rafael. Se dice que hay buenas noticias para ti en camino, pues tendrás una recuperación en tu cuerpo que te dará la vitalidad y energía necesarias para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así será, sana, sanadora. El mensaje tan especial para ti si estás enfermo, no solamente de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, de tu economía, viene una sanidad para ti muy muy buena mi querido y mi querida Capricornio. Vamos a hablar el día de hoy con nuestras parejitas y con los solteritos y solteritas. Para mis parejitas, piensa en esa persona especial y ya comenzamos la lectura contigo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que la tiene muy clara, que realmente te quiere, que realmente te ama, pero que en ese momento se siente triste, se siente, no digamos que desanimado o desanimada, se siente algo bloqueado, bloqueada esta persona. Vamos a ver qué nos dice más adelante las cartas. ¿Qué es lo que espera de ti tu persona especial? Buenas noticias, alegrías. Dice que fuerza en la relación de ustedes. Es como que quisiera que tú te comprometieras más con la relación. Esta persona con la cual tú estás en este momento, puede ser del signo Géminis, Libra, del signo Acuario, o del signo Cáncer, Escorpio o del signo Pisces. ¿Qué es lo que piensa realmente de ti tu persona especial? Es una persona que tiene buenos sentimientos por ti. El hecho de que tal vez tengan ustedes problemas y dificultades en este momento no afecta lo que piense o lo que siente por ti tu persona especial. Vamos a ver qué nos espera como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Les espera ustedes lo mejor. ¿Listo? Les espera abrirse caminos juntos, triunfar juntos, éxito juntos. También esta relación toma un viso espiritual. Algo no va a ser... Sí, o sea, se van a creer en la pasión y toda esta cuestión. Pero también la espiritualidad va a estar en medio de toda esta relación es algo maravilloso. El carisma, el cariño, el defenderse, el de resolver problemas juntos. Eso es lo que hay aquí en esta relación. ¿Listo? Es algo bonito lo que les espero a ustedes como relación con pareja. Y también esta carta de las de bastos, que es algo casi que hasta que la muerte nos separa. Es una relación para durar bastante, bastante tiempo y que tiene éxito, digamos que éxito casi que asegurado en la relación. Es una buena carta, o sea, es un excelente futuro el que ustedes tienen. Tus guías espirituales te aconsejan ser más misericordiosos el uno con el otro, investigar, averiguar acerca de cómo llevar una buena relación, de cómo sanar, me dicen tus guías espirituales, el corazón, sanar las heridas de la infancia, heridas de otras relaciones. Esa relación tiende a ser mucho mejor con el tiempo. Es como ese tipo de relaciones que tú dices, wow, yo quisiera esa relación. Y parece que pasan los años y cada vez es mejor, mucho, mucho mejor. Tú la vas a entender toda con respecto al amor, con respecto a las relaciones. No importa si ustedes llevan mucho, si ustedes llevan poco tiempo, pero ustedes lo van a comprender todo y eso va a ser la clave del éxito de esta relación. Si quieres que diga algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo triunfamos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver ahora para mis capricornios que están solteritos y solteritas. Me alegro muchísimo por ti que estás en una relación y que por fin llega o estás con esa persona que siempre soñaste tu estar. Para mis solteritos y mis solteritas, en esta ocasión te dicen que mucho cuidado con cuestiones económicas, podrían haber malos entendidos, con una persona de una energía masculina bastante fuerte, alguien del signo Aries, Leo o del signo Sagitario. Es una persona que te puede estar haciendo una trampa con respecto o a tu trabajo o a un dinero o con respecto a tu estudio. Tú vas a triunfar sobre esa persona porque es una persona que va a actuar de mala fe contigo en un futuro más bien cercano. Vas a tener suficiente para dar y repartir, mi querido y mi querida Capricornio. Hay una persona que te tiene a ti mala fe, ¿listo? Pero que se va a tener que quedar con los brazos cruzados o con los crespos hechos porque hay algo más poderoso que te protege a ti desde el infinito. Hay guías espirituales, la fuente te tiene a ti en mucho... Eres como un consentido, una consentida del cielo. Mi querida y mi querida Capricornio está solterito y solterita. Vamos a ver un mensaje para ti de parte de tus guías espirituales a través de Los Ángeles. Hay una discusión con alguien, una pelea con alguien y estás gastando energía en esa persona. Mira que tú tienes la razón con respecto a eso. No discutas más con ese personaje, más bien haz lo que tú tengas que hacer, soluciona lo que tú tengas que solucionar, pero ya no discutas más con esa persona. Te dicen que vas a estar a salvo de naufragia. Alrededor tuyo van a haber personas que, literal, van a naufragar, van a tener problemas, dificultades, pero el cielo te ha protegido a ti o se está protegiendo y a ti no te va a pasar nada. A pesar de que el mundo se hunda a tu alrededor, a ti no te pasa nada. Cuando eso suceda, obra con humildad y defiende a las personas que de pronto en determinado momento tú te das cuenta que están siendo vulnerados sus derechos. Tú eres una persona llamado a eso y muy seguramente sientas que en ese sentido es tu misión de vida. O sea, no te digo que tal vez eres un abogado o un defensor social o alguien que sencillamente no le gustan las injusticias y que te gusta levantar la voz en defensa de otras personas. Bueno, y eso te viene muy muy bien a ti. Con mucho cuidado sí, ¿no? Porque pues también existe, bueno, por lo menos en mi país, a los líderes sociales hay personas que los atacan muchísimo, demasiado diría yo, pero por el contexto, ¿no? Ya si tú estás en otro país, digamos, en Europa donde las cosas son diferentes o en comunidades distintas, diferentes, sí, o sea, se te va a presentar una oportunidad maravillosa de defender a alguien indefenso y eso te va a llevar a ti a abrir las puertas a unas oportunidades maravillosas, mi querido Capricornio. No porque tú lo busques o porque pidas algo a cambio de defender a esas personas o a esa persona, sino porque el universo te va a premiar con eso. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornios, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerda que te quiero muchísimo y los espero en la próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!